Sigue la polémica en torno al caso Fernando Villavicencio. El ex ministro del interior José Serrano tuvo un cruce de palabras con Diego Ordóñez. Aquel secretario de seguridad detestable se atreve a opinar, insinuando tener conocimientos en el área. Esto fue lo que ocurrió en Twitter entre Serrano y Ordóñez. Un ex comandante de policía de otro país me decía Difícil un resultado tan rápido y eficiente luego de un cafeteo de esa magnitud. Casi inmediatamente detuvieron a los autores materiales. Pero no veo ninguna felicitación a policía de Ecuador, más bien ataques. Esto escribió Pepe Serrano Hay criminales cínicos y cínicos criminales. Ordóñez, Diego, es un híbrido entre las dos. Ese mismo ex comandante de policía de otro país, llámese general Jorge Luis Vargas, señala todo lo contrario a tu mentirosa afirmación. Él indica que la operación fue tan rápida porque ya tenían información y seguimiento de los criminales, como se mostró a amigos que estaban en locales comprando, comiendo con anterioridad. Entonces el rastro ya se le seguía. Antes que cafeteen a Fernando Villavicencio, la pregunta que vas a tener que responder tú, tu cabecilla Lazo Guillermo, el mando policial Zapata Carrillo, si ustedes sabían de la existencia de esta banda de cafeteros operando en Ecuador, ¿por qué esperaron el cafeteo de Villavicencio? Si Lazo y sus secuaces sabían de la existencia de esta banda criminal operando en Ecuador, que a decir de Vargas sí sabían y no la desarticularon, entonces prepárense porque su responsabilidad penal está a la vuelta de la esquina. Precisamente el día de hoy el señor Carrillo, en una entrevista en Neocavisa, salió a decir que no confía en la Policía Nacional. Ya saben ustedes la típica lavada de manos que se está haciendo en este momento. Mire, del conocimiento que yo tengo y por la información que se me ha entregado, existía chofer. El policía era el que cubría justamente ese costado. Yo me estoy refiriendo a una policía disuasiva, a una policía que debía estar conformada por elementos del guiro, del goe, con fusión, generando esa disuasión. Eso es lo que no existió. De tal manera que el sitio puede acercarse a metros y con tanta certeza puede emitir los disuasivos metales. Eso es lo que falló y ese cerco le correspondía a la estructura de policías. Enviar policías al servicio en un mítin como este, sin una claridad de lo que tenían que realizar, es parte del protocolo que falla. Ahí debe haber responsabilidades administrativas y es la misma institución la que tiene que dar la información correspondiente. Según la versión del exministro Carrillo y excomandante de la Policía de Ecuador, justo cuando él estaba saliendo acompañando a Villavicencio, atención con este dato amigos que lo pueden comprobar en Ecoavisa, cuando él estaba saliendo con Villavicencio, él estaba detrás siguiendo a Villavicencio para salir y irse, casualmente dice que un amigo de los años 80, 90, no recuerdo con precisión esta fecha, pero dice que lo llamó a conversar de casualidad ese rato. O sea, no fue un simple saludito, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los tiempos que nos vemos y chao. No, casualmente lo llama para conversar. Él se queda, dice, y luego de un momento sucede lo que ustedes ya saben. Más sospechas aún. Por eso dicen, no aclaren que oscurecen. ¿Qué opina usted, amigo? También se conoce que dos agentes del FBI ya están en Ecuador, hicieron su presentación en la Fiscalía General del Estado y las averiguaciones en el caso Villavicencio van a llegar hasta el fondo, dice la justicia ecuatoriana. A pesar de estas afirmaciones, parece que la Policía de Colombia tiene más información que la propia Policía de Ecuador. Cristian Zurita, quien reemplaza a Fernando Villavicencio, supuestamente se quiso presentar en el debate al CNE, pero en una rueda de prensa con anterioridad, él estaba diciendo que no se va a presentar. Y ustedes ya reconocen cómo fue el debate, hubo una supuesta organización con las preguntas, con los lugares, con los turnos, y seguramente no pusieron a Zurita en aquello. Marta Roldós se quejó porque no dejaron entrar supuestamente a Zurita. Escuchemos qué fue lo que se dijo. ¿Qué van a decir? ¿Qué están buscando con esto? ¿Qué tipo de debate es este? Este debate no vale para nada. ¿Cómo es posible que hayan asesinado a un candidato y no se haya permitido posponer el debate o que no permitan, una vez nombrado el candidato de reemplazo, que no permitan ni a este candidato, ni a la candidata a la vicepresidencia de la fórmula de Fernando Villavicencio, Andrea González, entrar? Marta, para poder dejar un poco más claro y entender mejor, Cristian lo que buscaba es sentarse a debatir o al menos asistir junto a su movimiento acá al debate. Cristian por lo menos quería estar allí presente para no dar motivo de descalificación. Porque ustedes saben, en Ecuador el no presentarse al debate es motivo de descalificación. Y aquí han pasado ya cosas absurdas, como que en otras dignidades menores, candidatos que han sido víctimas de atentados han sido descalificados por no presentarse al debate. No le ha importado ni siquiera eso al Consejo Nacional Electoral. Entonces no es una preocupación vana, es una preocupación basada en los antecedentes, en cómo ha actuado el Consejo Nacional Electoral que nos preocupa. Por eso vino Cristian, para no dar motivo, porque se exige la presentación. Él se presentó, pero no lo dejaron entrar. Hoy al ingreso a la presidenta del Consejo Electoral le pregunté si para situaciones excepcionales hay procesos excepcionales. Y ella decía que simplemente no los hay, que tienen que aceptar los procesos que regularmente tiene la ley. ¿Qué debía haberse hecho? La ley no los amarraba. Ellos como Consejo Nacional Electoral han tomado muchas veces decisiones que no estaban específicamente contempladas. O sea, no había ninguna parte en la ley que dijera que no podía posponer el debate. Ella mismo dijo que había en cuestión de horas resuelto el tema de la candidatura para el municipio de Puerto López. Claro, y no han resuelto la de Cristian. Y no le permiten por lo menos siquiera tentativamente, siquiera sentarse allí para cumplir el requisito y no tener riesgo de no ser anulada su candidatura. O sea, no puede haber más desigualdad que la que está sufriendo esta candidatura. Un candidato asesinado, otro candidato que no le permiten entrar al debate. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué está pasando en Ecuador? Cristian Zurita también crítico al CNE por no dejarlo participar. Porque él, en un video, se puede ver que estaba fuera del CNE y quería entrar. Pero no lo dejaron. Dice Zurita. Escuchemos. El 13 de agosto, día del debate presidencial, esperábamos contar con un espacio para colocar una imagen de Fernando Villavicencio en el atrio que le correspondía dentro del debate presidencial y colocar además esta ofrenda plural para que represente la condición y la circunstancia que atraviesa el país. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha impedido esta posibilidad y nos cierran las puertas para que se diga de una sola vez que sin Fernando Villavicencio no hay debate y que, bajo esas circunstancias, el debate está ganado. Este es el momento en el cual recordamos que Fernando debatió toda su vida en la asamblea sin un fin partidista y con una agenda clara. Sin Fernando no hay debate. Fernando es irreemplazable. Y él ya ganó este debate por nosotros durante todo su tiempo como asambleístas. Quisimos ingresar para dar un acuerdo floral y recordarlo a través de esta foto que íbamos a poner en su silla vacía donde en estos momentos hay un listón de luto. Pero ni siquiera eso se nos permitió dentro de la difícil democracia el luto que estamos viviendo. Aquí está Fernando representado por su gente afuera del debate y no vamos a descansar de luchar hasta que se lo contemple como parte de todo este proceso electoral. Luego de esto Andrea González también reclamó al CNE e hizo un llamado que no los quieren dejar entrar a participar en el debate como vamos a escuchar a continuación. No nos dejen presentar una condolencia como lo merece un candidato presidencial asesinado en menos de una semana de las votaciones nos parece realmente indolente. ¿Qué ha argumentado el CNE para no permitirles el ingreso? Primero que todo había que establecer la inscripción formal como es lo que se había acordado en la tarde de hoy y pues solicitamos al Consejo Nacional Electoral que se nos informe la condición para poder ingresar al cubículo y estar presentes como oyentes dentro del debate haciendo respetar la silla vacía de Fernando Villavicencio como a un candidato a la presidencia de la República. Esperamos que dentro del debate se respete la silla vacía de Fernando Villavicencio y esperamos que ninguno de los candidatos ni sus estrategas intenten utilizar la imagen de Fernando Villavicencio a su nombre. Esa es la razón por la cual estamos aquí presentes para darles a conocer que sin Fernando Villavicencio no hay debate. Luego de inscribir nuestra candidatura tenemos que ser empáticos. Sin Fernando Villavicencio no hay debate. y estamos esperando a la organización política que se atreva a impugnar nuestra candidatura para saber de qué lado están si están en lado de las mafias o están en lado de los buenos. Gracias. También hemos hablado mandamos una carta oficialmente a varios organismos internacionales incluyendo Parlamento Andino Parla Sur y varias organizaciones dentro de incluso las democracias del norte de esta región para que sean quienes presionen para que el CNE no sea un obstáculo para nuestra participación como tal. Nos asombra que ellos no hayan tenido el acercamiento y que más bien haya sido de nuestra parte jamás fueron respondidas nuestras inquietudes y lo que hicimos el día de hoy fue oficialmente ir a inscribir la candidatura como tal sin tener en ningún momento respuesta de las inquietudes como tal. Ustedes estaban autorizados para el ingreso al debate ¿Qué les ha dicho? ¿Qué les han dicho las autoridades del Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no pueden acceder? Bueno amigos ¿Y ustedes qué opinan? Realmente Zurita quien había dicho con anterioridad que no iba a participar a último momento sí quería participar ¿Cómo es la vaina entonces? ¿Quién tiene razón según usted? Yo leo en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video. Saludos.